El domingo 20 de agosto también se llevarán a cabo en Ecuador las elecciones presidenciales luego del asesinato de uno de los candidatos el pasado 9 de agosto, el periodista y exdiputado Fernando Villavicencio. Los comicios son además producto de la decisión del actual presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso y convocar a elecciones antes de que concluyera su mandato en medio de un juicio en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos. Mi colega Octavio Enríquez conversó con Juan Carlos Calderón, periodista y director de la revista Plan B para conocer la situación que se vive en ese país tras este crimen político y su impacto en las proyecciones electorales. Tuviste amigo personal el candidato asesinado Fernando Villavicencio. ¿Cómo ha golpeado el asesinato de Fernando en su círculo más cercano y en todo el país? Hay varios niveles de impactos. Uno es sus compañeros, amigos, evidentemente vinculados, como hemos estado con él los últimos 30, 40 años en mi caso, Cristian los últimos 20 años. Siempre fuimos como muy cercanos entre nosotros porque hicimos mucha investigación, denuncias, investigaciones de abusos de derechos humanos, de corrupción, etc. en el Ecuador. Y claro, el golpe es como habernos dado a uno de nosotros. Siempre tuvimos el orgullo de pensar que resistimos y sobrevivimos a una feroz persecución en el gobierno de Rafael Correa, pero esta vez no fue así y básicamente ese ha sido el impacto para nosotros. Un enorme, enorme vacío porque Fernando es una persona muy rigurosa, muy apasionada también por su trabajo de investigación y eso, claro, nos deja a nosotros como de la mesa sin una patada. ¿Por qué dirías que este crimen no puede ni debe quedar en la impunidad? Es la primera vez que se asesina a un candidato presidencial en el Ecuador y también la primera vez que se asesina a un periodista que estaba en este derecho que tienen los ciudadanos de dejar el periodismo y dedicarse a la política porque él era una persona a la cual el Ecuador le debe muchas verdades. Lo que hicieron con él fue sacárselo del medio porque era peligroso básicamente para las grandes mafias, no solo del narcotráfico, porque aquí se ha querido vender que fue una banda de narcotráfico que le amenazó. Acá hay un conjunto de grupos delincuenciales vinculados a la corrupción en hospitales, en minería, en el petróleo. Él denunció muchas, muchas situaciones de corrupción, de abuso de fondos públicos en los gobiernos, en los distintos gobiernos. Entonces, ahí tocaría y toca ver de dónde venían las amenazas, pero también a qué sectores él afectó. Él debió haber tocado en algún momento un sector que decidió eliminarlo. ¿El gremio periodístico cómo reaccionó? Los gremios obviamente a escala nacional e internacional han condenado absolutamente este atroz crimen, no solo también por la forma en que fue hecho, por la facilidad con que los delincuentes, los asesinos, llegaron hasta él a pesar del cerco policial, las dudas que se presentan frente a la protección o poca protección que tuvo. Pero además, como un aviso brutal, digamos, criminal a todos los demás periodistas de este país sobre lo que nos puede pasar si seguimos indagando en los interpujos de la corrupción en el Ecuador. Yo leí en tu Twitter, hablabas de un sicariato electoral. ¿Podrías explicar un poco a qué te referís con esto? ¿Cuál es el mensaje que están mandando los sicarios a los ecuatorianos? Por eso mencionaba esta etiqueta, sicariato electoral, porque no solo basta con eliminar y asesinar a los políticos que están en contienda electoral como ha ocurrido ahora, ha ocurrido también en la contienda a inicios de año de los candidatos a alcaldías que se eligió recién a inicios de este año y prefecturas. Y aquí también hubo atentados o ataques, asesinatos a candidatos. Pero aquí parece que se ha ido normalizando este hecho de eliminar al rival. Eliminar al rival incómodo o eliminar a quien de alguna manera pueda o ser un estorbo o pueda estar vinculado a alguna otra cosa, pero eliminar al rival como estrategia de campaña, es decir, el asesinato político como una forma de llegar al poder. Con lo de Fernando de Vicencio tiene que ver porque lo que también se está intentando es impedir que su reemplazo, que es el periodista, colega, también muy buen amigo mío, Cristian Zurita, sea calificado. Mañana son ocho días del asesinato y hasta ahora el Consejo Electoral no califica o no aprueba la inscripción de Cristian Zurita. El reemplazo de Cristian Zurita. Y faltan dos días para el silencio electoral, dos días y medio, y faltan seis días, cinco días para las elecciones. ¿Qué impacto crees que tenga este crimen político? ¿Puede cambiar en algo el panorama electoral? Yo creo que sí. De hecho, ha habido una caída muy fuerte del correísmo porque la primera impresión que se dio de parte de una percepción en el sector de la opinión pública es que el correísmo estaba vinculado con este ataque. En realidad, Fernando, había sido tratado como el enemigo público número uno del correísmo con amenazas directas de parte del expresidente Correa. Como tipo, no tendrás donde esconderte, se te acabó la fiesta, como una suerte de matón, ¿no es cierto?, del patán, el agrandado de la clase. Pero, y esto debo recalcar, no son los grandes beneficiarios electoralmente. Ellos han perdido algunos puntos. Ellos estaban apuntando con mucha rapidez a ganar en primera vuelta. Pero esto les ha bajado absolutamente, en cálculo, entre 10 o 12 puntos. Hay otro gran beneficiario que es el candidato Jean Topic, que es derechista o ultraderechista a Partido Social Cristiano, que es el que plantea mano dura, tipo Bukele, para enfrentar el homicidio y el crimen y la violencia criminal en el Ecuador. Pero también se señala de otras partes de sectores que es como el segundo caballo sobre el que se sube el correísmo. O sea, Correa apuesta a dos. No se sabe cómo irá a reaccionar la gente. Hay mucha indignación sobre el crimen contra Fernando. Hay una decisión también de ejercer un voto castigo contra los criminales, un voto de pésame. Y no se sabe cómo la gente reaccionará al ver la papeleta, el rostro de Fernando Villavicencio, porque ahí va a estar. ¿Cuál fue la reacción de Correa y cómo la valoraste? Correa siempre habla, lanza mensajes en doble sentido. Es decir, es el típico de decir, rechazo el crimen, pero, ¿no? Algo así. Pero en general sucede esto. Qué pena que haya matado a Villavicencio, pero. Y ese pero implica evidentemente una falta de sinceridad. Ha habido condolencias públicas de Correa, de la candidata Luisa González, pero la reacción también ha sido muy fuerte, agresiva, por parte de los opositores al Correísmo, tratándola de hipócrita, mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que la gente no cree en la sinceridad de esas condolencias. Ahora ya han empezado a... Va a ser ocho días mañana y entonces, como ya se ha ido asentando la polvareda, han empezado ya ataques al prestigio de Fernando cuando no se puede defender. Fernando era un gran orador, un gran fustigador, además, ¿no es cierto?, político. Y ya no tienen gran respuesta. Evidentemente podrán decir cualquier cosa, pero ya no tendrán respuesta. Vos tocabas un tema que era el tema de la violencia. Y hacías referencia a que no solo se trataba del tema de las pandillas o de las cosas a las que han dicho. La verdad es que uno revisa las estadísticas de Ecuador y hay un número bastante grande. Pasó en 2016 de 959 homicidios a casi 4.500 en 2022. ¿Cuáles son esas causas estructurales? El Ecuador estaba colonizado por el narcotráfico, en todo sentido, el narcotráfico y el microtráfico. Y cuando hablo de colonizar, me refiero a que hay territorios donde haya una gobernanza criminal, donde los narcos o los grupos delincuenciales controlan sectores poblacionales, donde incluso la policía y el ejército no entran. Y esos sectores tienen que ver con las rutas por donde se envía la droga por el Pacífico hacia Centroamérica y México. Entonces, aquí hay muchísimo dinero que además se queda en el camino. Enorme cantidad de dinero líquido, en efectivo, que se lava y que alimenta toda una vida como paralela. Entonces, hay muchos, incluso empresarios están involucrados. Hay muchos jueces, fiscales, miembros de la fuerza pública también, donde hay dinero, pues, como dice en el dicho latino, la plata no apesta. Entonces, el dinero no huele. Y no les huele mal, digamos, no les huele a dinero sucio. Y nada, se genera una economía criminal, que es la que sostiene el negocio. Esto hace que haya muchas disputas por territorios, porque se han entregado o se han repartido, digamos, territorios para microtráfico, donde muchas toneladas se distribuyen en el Ecuador también, o para las rutas. Y esa disputa, digamos, se rompen acuerdos entre las bandas, y esa falta de acuerdos genera violencia y generan crímenes. Pero también, obviamente, hay una delincuencia común desatada. Y otra de las razones también es que esto sea de los sectores más empobrecidos y excluidos de las zonas periféricas, de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias. Y esto permite que sea la única fuente de ingreso de mucha gente. Nosotros en esta noche entrevistamos al sociólogo Simón Pachano hace unos días, y él hablaba de que el sicariato está generalizado, se ha generalizado en el Ecuador. ¿Cómo valoras vos y la respuesta que ha dado el Estado a la violencia que está desangrando a tu país? Yo tuve una... entrevisté a un líder afroecuatoriano del norte de Esmeraldas, que es el límite con Colombia, en el Pacífico, la provincia de las más violentas en el Ecuador. Esmeraldas ya casi que es la tercera provincia más violenta de América. Y yo decía que necesitaba cierta compañía para ingresar a un territorio allá en Esmeraldas, y él me dijo, 20 dólares cuesta asesinar a un periodista, 20 dólares, que es una caja de cervezas, de 12 cervezas. Y además me dijo, pero de una vez si quiere irse, de todas maneras, mejor pegues el tiro a Cáquito, para que por lo menos aparezca el cuerpo. Evidentemente, y él me dijo, esa es la estación. Y eso que los periodistas un poco son protegidos. Imagínense el resto de la población. Es una situación de terror, porque lo que se ha desvalorizado absolutamente es la vida. Y claro, hay gente que cobra 20 dólares por matar a un periodista, o por matar a un policía un poco más, o por matar a otros grupos rivales un poco más. Entonces matar se ha convertido en un negocio. Asesinar es un negocio. Los que asesinaron a Fernando Villavicencio son gente, entre comillas, llamada desechable, es decir, personas que se les lanza al sacrificio, ¿cierto?, para conseguir sus objetivos políticos. Es un asesinato político, pero está ejecutado por personas que están entrenadas, ¿no es cierto?, en Colombia, en este caso, para este tipo de actos. Entonces, la industria del asesinato es lo que es también muy grave en el país. ¿Ves alguna salida a toda esta crisis que está viviendo Ecuador, a todo este dolor por el que están pasando? Yo creo que el asesinato de Fernando también significa algo. Significa que hay sectores que van más allá incluso de los actores políticos, que lo que buscan es precisamente conducir al ciudadano del Ecuador a exacerbar su miedo, a exacerbar su terror y a imponer, digamos, esta idea de la mano dura, de la visión policíaca y militarista de la lucha contra el narcotráfico. Yo no digo que no sea necesario frenar con el poder de la ley y del Estado a las bandas criminales, estacionadoras, sicarios, etc. Es absolutamente necesario. Pero de ahí a decir que el Ecuador debe entrar en una guerra total, ¿no es cierto?, contra el narcotráfico y toda la gama, ¿no es cierto?, la diversidad de bandas delincuenciales, me parece no solo un despropósito, porque primero la fuerza pública en la práctica está inexperta y desmantelada para este tipo de lucha, se ve sobrepasada constantemente tanto en esas elevadas de inteligencia, incluso de armamento, sino además se genera precisamente una victimización de la población. Creo necesario una visión integral, más holística, más social. No digo que no sea necesario ejercer la ley y cohesionar a estas bandas, porque son criminales. O sea, pero sí creo que el Estado deja mucho que desear y la sociedad en general y los actores sociales y empresariales y económicos dejan mucho que desear sobre cómo pueden colaborar en esta lucha. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.